Aquí está doña Micaela comiéndose una sucrutita porque le dieron antes de irse. Ella ya se cambió, ya solo falta que le dejan quitar lo que le daban. No, no, no se va a ir ni la cara. Mire, ¿cuánto falta el suelo? ¿Qué pasa? ¿Lo voy a marir a Zapati? Y ya cuando se va a ir, cuando se van, ahí me van a ir a avisar y yo le voy a venir a Zapati. Como es aquí, la señora vino a poner, yo le ayudé incluso a poner su, pero no le puse bien su corte. Porque está haciendo caras. Es que yo nunca he puesto corte. No, no, yo sí. Y por eso dice como que se esperan. Yo sí tenía como a los 14 años, déjeme tomarme corte. Pero sí ya me puse su corte. Yo no puse. Nunca, nunca puse su corte. Solo a Cristina compró en su corte, pero no puse. No puse que ni por qué. Yo le miraba a ella. Como era peruana, le digo yo a mi nena, a la más grande, le digo, mamá, te cojo con tu corte. A mí me gusta verte con tu corte. Le digo, ay, no mamá, ¿cómo aguantan ustedes esta cosa? ¡Qué calor! Y un día le puse, pero se puso a llorar por el calor que se estiera adentro. Pero como ya está acostumbrado, ya no. O es pura fruta, ñamica. Sí. Y ahora, con su comidita en la casa, hay que estarle cuidando. Sí. No hay que comer sus frutas y no estar ahí de que va a estar comiendo cosas que no hay que comer. Y tiene que cuidarse mucho porque si usted no se cuida, ¿quién no va a dar a cuidar, no? Y mira que las doctoras aquí son bien amadas. Sí. A lo que estás pagando, no van a andar nacional. A ver si te van a decir. A nacional, si vas y vas a pagar con tu hijo. Así como Juan Buena para estar con el hombre y va a la madre chillando, le dicen a uno. ¿Así le dicen a uno? Todavía le dicen a uno. Así le dicen a uno una vez. Me acuerdo yo como yo solo me había alentado con los tres a los que están. Usted no gritó, le va a salir. No me diga nada, por favor. Y entonces la muchacha la pega a la pared y le pegaba así a la pared. Quema así a la pared. Y lo peor que empezaron, ¿no? Y a los últimos llevaron. Le dicen a la señora. No cuando fue con, bueno cuando estuvo con el hombre no gritaba, no pataleaba, no pegaba. Entonces ahorita ¿por qué lloran? De ese dolor no se va a morir. Le dicen. Bueno, ay Dios mío bendito. Eso gracias a Dios también tengo una hija pura animal, le digo yo. Eso es el mismo tiempo, ¿eh? Era el otro que mostró, el varón que estuvo. Dice que solito estuve mucho. ¿What? ¿O si vean del baño? Sí, así lo meten aún. Se metió ahí sola, no sé a su hijo, la patrona lo recibió, pobrecita perdió, Dios que se presta un salpazo. Sí, yo este, uno este, el primero fue el que tuve en la casa y los tres en el hospital. Pero sinceramente de que cuando uno se porta así bien, bien chillón y los regañan a uno. Ahora aquí ya menos no te pongo, no te pegue el sol, pero es así como me van cobrando también. Es cierto. Ajá, pero en hospital no te van a quitar con cariñito. Mira, yo he llorado, sí he llorado, yo digo, ¿qué? No he llorado, no es ese gran dolor. Yo he llorado, pero no me pongo a patalear ni nada, eso es mi dolor que tengo. Uy, qué horrible eso. Pero bueno, es lo que tenemos que pasar a toda mujer para tener a nuestros hijos aquí, verlos crecer, ¿verdad? Y yo pienso que el dolor de la tenida, pues pasa. Ahí viene, ahí está la criada. La maldita. Darles, no sé, darle la educación a los hijos es lo más, lo más duro. No, porque uno ya media vez tiene a su hijo, tiene una responsabilidad con ellos de por vida. Pero bueno, ya se puso su ropa, ya me cae. Sí, ya puso, pero los estimientos que me empiecen. Puedes reglar bien, porque me hicieron. Eso misma, con orgullo, y agua le dejó ahí, ¿ves? Ya me encostar, ¿no le pone ahí? No, pero lo hizo con buena intención. Sí, es que yo no puedo poner córtenme. O sea, me cuesta. Sí, puede tener razón. Sí, ahorita solo estamos esperando que no haya que tal suero. Y vamos para la casa. Así es. Ahí anda Sebastián, la está esperando con ansias. Ay, me viene mi amor, ¿ves? Es que ya que le tomo el chingue. Y así dice. A ver, a qué triste, aparece el pollo con pez. Tengo una silla, no llego a usted. ¿Pero de verdad? Sí, como yo paso para allá, para allá a ver al albañir. Ayer ahí estaba en la casa, ahí sentado. Pero Sebastián no se quedó puera. Dijo, como él dijo que se va a caer en la noche. Ay, no, me dijo, me dijo mi nieta, anda y yo me voy a caer aquí con ella. Entonces, por eso yo me vine. Pero aquí estoy triste, sentado en una silla y bien triste. Así es. En verdad. Tal vez por hoy cuando me muere, como dice, un ojo tapado y llorando, el ojo viene el otro. A la cara de mi amor. ¿No? ¿No? ¿Y cómo es así? En un lado triste y el otro lado mojado. No, perdón. En un lado contento y el otro triste. No, en un sabastán. No, no la quiere para ella. No, si la quiere para. Sí, porque si no la hubiera querido y hace tiempo le hubiera dejado para el todo. Pero, como ahí está. Mira, está la misma compañera, mi mamá. ¿Cómo le dejo uno si estoy viendo cómo lo hice yo de que cuando se enfermó hace catorce años? ¿Y todavía está acá? Bueno, no, otra mujer no te hace así, otra mujer solamente eso, tus cosas, tus terrenas. Véngelo mi amor, véngelo mi amor, vaya, vaya. Ah, sí, dígalo usted, no vamos a las luces, dígalo. Para que la vea que el impuesto se le interesaba el terreno. No, es que qué día lo estábamos dando, yo le digo, doña Micaela, ¿usted no tiene terreno? No, yo no soy de Pistul, que es de Pistul, don Sebastián. ¿Qué le se impulen, qué le se impulsan? Sí, porque alejaba bastante a alguien otro, ya no trabajaba, ya no, como le duele el tiempo. Sí, llevo años, una vez, sí, soy yo, hace como unos diez años, venía, cuando yo vi, decía, pensaba que estaba jugando así, está, si el tiro ahí en el suelo. ¿Y usted qué? Le dije yo, nadie, no me hablaba, que tenía pues, le dije yo, vamos a ver que tenía en mi corazón. Ay, me dolió el pecho. Yo le eché tanto, que a medio lo hizo, se levantó. ¿Y usted lo quiere mucho a él también? Tú como, como dice, has dicho, uno cuando se casa, está la vida, la muerte, se separa. Hasta que la muerte lo separe. Ya ni muerto lo separa, ojo que a muerto lo quieren dejar a la paz, digo. No, 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 no. Traerla a hacer un examen de orina más adelante, en unos días, en unos meses, conforme ya termine el tratamiento. Eso no quiere decir que se va a estar internada ni a mi cadera, eso es un chequeo. A ver, le va a dar un pánico aquí y de igual. Ajá, no, es solo porque usted tiene que llevar su procedimiento, cómo está esa infección, porque a veces las infecciones, mientras las están tratando, va saliendo, pero no sale del todo, ¿verdad? Entonces hay que ir sucesivamente. Entonces aquí está lo que es la otra receta. Yo ahorita voy a pasar, nos vamos a ir, porque sí ya dijeron que ahorita le van a venir a los comentarios y nos vamos para la casa. Sí, así que vamos. Y comprar lo que es su medicina y empleura, porque es muy importante que usted tenga su medicina en casa. Y usted se la esté tomando y ahí con sus hijos se tienen que poner de acuerdo y cada horario en darle lo que usted va a estar tomando la hora, porque a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces es mejor que esté alguien a cargo o todos, prácticamente. Sí. Ajá, así es. Muchas gracias. Ya tienen por qué. No hay quien me va a estar. ¿Vas a hablar que sí? ¿Vamos a desconectarlo? Bueno, está bien. Gracias. Bueno, vamos diciendo, ¿verdad? Eso es lo que se va a hacer ahorita y tenerla con muchos cuidados en la casa y usted ya no se esté preocupando, porque recuérdese que si usted se vuelve a poner mal, ¿de dónde se va a sacar más dinero? Va a venir la internada aquí, ¿verdad? Todo eso es dinero, mayormente no es una cantidad pequeña, es grande. Sí, entonces, les agradezco bastante. Ya querían porque mirenla también, echando por mí con ustedes, pues, lo agradezco bastante porque ella me está apoyando bastante y los demás también. Ayer me vinieron a ver, gracias a Dios. Quien está preocupada más por mí, lo agradezco por ella. Dios va a bendecir más a mi hija, la más mayor. Él va a estar preocupada más por mí y a mí, lo agradezco bastante. En este video estoy agradeciendo que me ayudó, yo no pueda, explicando su nombre cada rato, la ceñita, lo agradezco bastante. Explicando su nombre, no quiero porque, no sé, porque ella no quiere explicar cada rato su nombre. Lo habla por ceñito. Ella sabe que me es la persona que me ha ayudado, lo agradezco bastante a ustedes, a usted también. Ya que ella me admira, me lo agradezco bastante. La otra, mi hija mayor, estaba luchando por mí también. Me dijo, mamita. Hola, ¿qué estás bien? ¿Qué te mandó un regalo? ¿Ah, le mandó su regalo? Sí. ¿Qué me dio su regalo? No importa de qué precio y el tamaño, lo importante es la intención y que se da con mucho amor. Si uno, aunque no le compre, uno, ¿qué no quieres? Como yo, ¿qué no quisiera darle a mi mamá? Pero a veces es que no, no se puede. Cuando uno tiene hijos, pues, hay muchos casos. Pero si los padres ven de que uno está ahí, mamá, ¿qué quieres, mamá? ¿Necesitas algo? Pues ellos, eso no toman ni en cuenta. Sí, a mi Dios. Me regalo, le agradezco bastante a ella. Dios que le bendice más, que siga adelante. Con mis nietos grandes. Ayer, como por mí no toda la noche. Le agradezco bastante a esa nena. Se preocupaba por mí, como me dicen que nos regañan abuelos, un bien para nosotros, para nosotros que respetamos a abuelos. Pues sí, porque como dicen mucho, una regañada de una madre es lo más, lo que siempre vamos a escuchar, porque un maltrato es un amor, dicen. Gracias a Dios también, que ella me escuchaba a mí, mi palabra, lo que yo le digo a mi nieta. Gracias a Dios, yo le regañaba bastante. Me ha respetado. Me lo agradezco bastante, que siga adelante. Es un niño. Yo le digo un niño. Es una niña. Bueno, doña Micaela, ya nos vamos, ya no está triste, ya no está llegando. Muchas gracias a ella, a su doctora, que apoyó a doña Micaela con su tratamiento. Y pues ahorita es de ponerle cuidado ya en la casa. Y gracias a las personas que nos ven, que nos están apoyando también en vernos por video. Muchísimas bendiciones y siempre mil gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.